Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Estamos en el tramo final de la semana, ya jueves 19 de septiembre y llega el tiempo inestable con posibilidades de lluvias y lloviznas y una jornada ventosa también en la mayor parte de las regiones del país. ¿Cómo van a ser las condiciones del tiempo para la República Argentina? Pero antes hagamos un breve resumen porque vamos a tener un día veraniego en el caso del extremo norte, ya por otro lado en la franja central se concentra la mayor parte de inestabilidad con posibilidades de lluvias y tormentas para esta jornada. Por otro lado otro escenario completamente diferente en la Patagonia con el remanente de ambiente frío. Ahora bien nos vamos hacia el noreste donde va a ser una jornada con cielo parcialmente nublado, viento del sector norte con alerta amarilla por lluvias y tormentas en la provincia de Corrientes, así que ténganse a manos el paraguas. Mínimas que van a ser entre 20, 23 y 24 grados y en horas de la tarde va a ser un día veraniego de 32 grados para Misiones, 35 grados para Chaco, Corrientes y de 37 grados para Formosa. Viento del sector norte también que llega hacia la franja central con cielo parcialmente nublado en la mayor parte de las provincias, salvo para La Pampa y en el sur de la provincia de Buenos Aires por Bahía Blanca con más nubosidad. Tiempo inestable ya que llega alerta amarilla por tormentas para La Pampa, la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe y en Entre Ríos con tormentas y lluvias, así que ténganse a manos el paraguas y también alertas por vientos para la provincia de Córdoba y para La Pampa con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora. Viento del sector norte, mínimas que van a ser de 18 grados para la provincia de Córdoba, de 16 grados para Santa Fe, Entre Ríos y en Buenos Aires de 11 a 14 grados, al igual que en La Pampa. Un día sofocante con máxima de 35 grados para la provincia de Córdoba, 29 grados para Santa Fe, Entre Ríos y para Buenos Aires de 20 a 24 grados, ya para La Pampa de 25 grados. También un día de verano para las provincias cuyanas donde vamos a tener alerta por fuertes ráfagas de viento para las tres provincias, con cielo despejado salvo para San Luis, ya que aquí con más nubosidad, mínimas que van a ser de 16 a 17 grados y en horas de la tarde máximas de 26 grados para San Luis, ya para Mendoza de 32 grados y dos grados más ya para San Juan. Una jornada ventosa también para el sur de la provincia de La Rioja con fuertes ráfagas, así que a tener precaución, cielo despejado y con mínima de 17 grados para Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy y ya de 15 grados para La Rioja. En horas de la tarde, una tarde veraniega de 32 grados para Salta, Jujuy, 36 grados para Santiago del Estero y de 33 grados para La Rioja. De un extremo nos vamos hacia el otro, acá también alerta por tormentas en el caso de Neuquén y Río Negro con posibilidades de tiempo inestable, algo también de inestabilidad para Chubut, con cielo parcialmente nublado en el caso de Neuquén y Santa Cruz. En el resto de las provincias estamos hablando de un día nublado y sin la presencia del sol. Mínimas que van a ser de 10 grados para Neuquén, ya de 14 grados para Río Negro. En Chubut de 2 a 5 grados, Santa Cruz 0 grados y en Tierra del Fuego 2 grados bajo cero. En las Islas Malvinas de 3 grados. En horas de la tarde, 20 grados en Elquén de 25 grados. En el caso de Río Negro y ya en el centro de la Patagonia de 9 a 11 grados y en el sur de 8 grados. Ya si vamos bajando por Tierra del Fuego y en las Islas Malvinas, hablamos de 5 a 7 grados. El ambiente frío aquí sobre el sur de la Patagonia ya se hace sentir. Les recuerdo que si quieren más información se pueden dar una vuelta en infoclima.com y seguirnos también en nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Que tengan un excelente día jueves.